La periodista y escritora catalana Pepa Roma se ha alzado con el premio Azorín de Novela 2011 que convoca anualmente la Diputación de Alicante junto con la Editorial Planeta. El galardón, dotado con 68.000 euros, se falló en el transcurso de una gala celebrada en el ADA, Auditorio de la Diputación de Alicante. El presidente de la institución provincial, Joaquín Ripoy, presidió el acto al que asistieron más de 500 personas, entre ellas reconocidos escritores del panorama nacional. Indian Express, título de la obra ganadora, narra la historia de dos amigas que ya en su madurez realizan un viaje pendiente desde su juventud a la India. Allí se reencuentran con su pasado y descubren, según la autora, una amistad empañada por rivalidades y envidias. Yo como periodista y escritora he escrito sobre muchos temas, he viajado a muchos países, pero este se da a un tema para mí muy querido, que es la India. La India es el país que yo descubrí el mundo a los 18 años y al que voy una y otra vez y siempre me parece descubrir algo nuevo y siempre me impacta muchísimo. Aunque la novela no trata de la India exactamente, o solo de la India, es de una historia que transcurre allí. Son dos amigas, como ha dicho Pepa, que van a celebrar un poco o van a la India a hacer un viaje que tenían pendiente desde que eran jóvenes, desde los 18 años. Un total de 94 obras de todo el mundo han concurrido este año al Premio Azorín de Novela 2011, de las que 78 proceden de España, 23 de Alicante, 2 de América del Norte y 2 de América del Sur. Han concurrido también 12 novelas cuya procedencia no se especifica. Este año hay dos circunstancias distintas al resto de los años que hemos celebrado el Premio Azorín. Una, la más importante, que reserven todos ustedes el primer jueves de marzo, porque hemos firmado nuevamente con la Editorial Planeta celebrar los Premios Azorín. Y por tanto tenemos tres años más, más uno más uno, que posiblemente sean cinco, de celebración del Premio Azorín aquí en Alicante. La segunda novedad es que estamos aquí. Normalmente estamos en un establecimiento hotelero, pero hemos pensado, se lo he dicho a los compañeros escritores que nos acompañan en el almuerzo de mediodía, que los Premios Planeta se celebran en el Auditorio de Barcelona. Y entonces los Premios Azorín, que aunque son menos cuantiosos en cantidad económica, son más leídos que los Planeta, se celebran en el Auditorio de Alicante.